Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La naturaleza de nuestro planeta se muestra imponente y de peligro. Aún continúa la alerta climática en La Palma, con las impactantes bolas de lava que se observan caer montaña abajo. Se podría decir que el volcán permanece con la misma fuerza con la que inició. Sus rugidos, después del 42º día desde el 19 de septiembre y las gigantescas rocas cayendo, aún muestran la potencia y fuerza que mantiene, ahora más activo que nunca. Dice la Biblia en Ecclesiastes 7.3 Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. En su efecto, el poderoso volcán expulsa borbotones desde el interior del cráter. La reciente unión de las coladas 3 con la número 9 se encuentran a 20 metros de uno de los caminos principales. La conclusión científica define que el volcán Cumbre Vieja mantiene el mismo comportamiento y fuerza desde su despertar, con un gran aporte de magma. La parte más afectada por los grandes ríos de lava estarían cerca de las 266,61 hectáreas. De las 145,7 serían plataneras, 58,36 de viñas y otros 23,38 de palos de aguacates. Lo que más impacta del comportamiento del volcán en este momento son las bolas de fuego que se aproximan a gran velocidad y que no dejan de sorprender al rodar y rodar en llamas por cientos de metros. Ahora, para una mejora del planeta, los jefes de Estado y gobierno del G20 se han comprometido en Roma con la vacuna del 70% de la población mundial para el año 2022, teniendo en cuenta con la vacuna a los países más pobres. En este caso, las 20 potencias del mundo intentarán lograr el objetivo en cabeza de la Organización Mundial de la Salud. En la primera parte de la cumbre del G20 se ha celebrado lo que se llama Economía y Salud Global, lo que serían soluciones para enfrentar la crisis sanitaria que ha provocado la enfermedad potencial. Uno de los datos de más importancia para el planeta Tierra trata de las nuevas medidas adoptadas por líderes del G20. En este acuerdo se habla de un impuesto mínimo mundial de sociedades, que será como mínimo el 15%, con el fin de lograr un sistema tributario más justo y evitar que las empresas se beneficien al no pagar sus impuestos en diferentes países en donde aplican. Con el fin de lograr la meta propuesta, además de ayudar a países de bajos recursos y en desarrollo, se deberá aumentar la capacidad de producción de vacunas, además de prevenir crisis sanitarias futuras. En el caso de Italia, con la presencia de turno del G20, ha propuesto reforzar todos los organismos en el mundo de sanidad para lograr el cumplimiento de las normas y protocolos. Nuevos fenómenos celestiales llegan para asombrarnos en el mes de noviembre del 2021. En esta ocasión, un asombroso eclipse parcial de luna y dos lluvias de estrellas fugaces, las tauridas y las leónidas, luminosas y sorprendentes, que no dejarán desprender tu mirada del cielo. Buen momento para que alistes tus telescopios y binoculares y te proyectes en el cielo nocturno. En su efecto será espectacular. Dice la Biblia en Isaías 8.10 Trazad un plan y será frustrado, proferid una palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Será en la noche del 3 de noviembre y la noche del 4, los momentos en los que aparecerán las bolas de fuego en el firmamento. Los fragmentos del asteroide 2004 TG10, que aunque no solo son gran cantidad de meteoros, sí se podrán notar por su delumbrante brillo. Para los días 17 y 18 de noviembre, llega la lluvia de estrellas leónidas, sorprendentes en el cielo nocturno proveniente del cometa Temple Tuttle, el fenómeno que cada 33 años se encarga de crear fuertes tormentas de estrellas. Llega el 19 de noviembre con el eclipse lunar, evento que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, lo que por ende creará una sombra que oscurecerá la Luna. Las leónidas son la lluvia de meteoros que se producen cada año, entre el 20 y el 30 de noviembre, alcanzando un punto máximo de intensidad cada 33 años. Las leónidas muestran un pico de actividad, debido a que el polvo del cometa Temple Tuttle no está distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita. Cada año, entre finales de octubre y principios de noviembre, la Tierra cruza en un río de polvo espacial asociado al cometa 2P Henkel. Son diminutos granos que golpean nuestra atmósfera, a 104 kilómetros por hora. A esa velocidad incluso, la más diminuta mota de polvo, provoca un intenso rayo de luz, un meteorito cuando se desintegra. Puesto que estos meteoritos parecieran salir del punto de la constelación de Tauro, estos meteoros se llaman las Tauridas. Dice la Biblia en Corintios 1.4 Lo cual nos consuela de toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal!